Para dar inicio a este evento, el señor Jean Carlos Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas, nos dirigirá unas palabras y le hará un mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Los judíos fueron asesinados de una forma brutal y sistemática en uno de los más tristemente célebres campos de exterminación nazista. El caosco es una mancha inelible en la historia de la civilización humana. Este asesinato en masa fue monturado por la torrecia de la teoría nazista basada en la raza que trató de localizar y matar a su último judío y cualquier otra persona que ellos los ciudadanos interiores, entre ellos los quitados, los homosexuales y las personas con discapacidad. En 1945, la profunda segunda guerra mundial, la derrota del nazismo, fue también, y no por casualidad, el año de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron creadas por los países alianos contra el nazismo, entre ellos México, con el objetivo, como al fin del triángulo de la Carta de la ONU, de preservar las generaciones de venideras del flujo de la guerra y de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor del ser humano. Es un honor poder conmemorar en la internacionalización de la víctima del holocausto aquí, en la Secretaría de las Naciones Unidas, un país que, desde los primórdios de las Naciones Unidas, tiene un papel protagónico en la vida de la organización, un país que siempre fue un valorante del multilateralismo. México se golpeó de sus brazos y de sus fronteras a incontables exiliados, huyendo de guerras y persecuciones, cuando tantos otros países cerraban sus fronteras y sus corazones. El mundo cambió mucho en esos 72 años, y sí, esencialmente, para mejor. Los imperios coloniales se acabaron, las guerras y los conflictos disminuyeron la intensidad y número de víctimas, la pobreza mundial disminuyó, la esperanza llegó a montón, enfermedades terribles fueron erradicadas, la lucha por los derechos humanos se universalizó, así por delante. Al final del Segundo Guerra Mundial, al descubrir los detalles de la monstruosidad del holocausto, los pueblos de las Naciones Unidas prometieron que esto nunca más sería repetido. Hoy nos estamos poniendo a prueba nuevamente. Una desigualdad económica inaceptable entre países y dentro de cada país sigue aumentando. Estudios recientes mostraron que los ocho hombres más ricos concentran en sus manos la mitad de la riqueza mundial. Casi mil millones de personas viven la pobreza absoluta. Hay más de 50 millones de refugiados en todo el mundo, un número mayor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En un mundo económicamente más rico que mil millones de personas dependen de la lucha humanitaria de las Naciones Unidas para sobrevivir. En decenas de países la discriminación racial, étnica, religiosa, de género o de orientación sexual es más que a los que mil. Las tensiones sectales y religiosas siguen creciendo. Las comunidades vulnerables en todo el mundo siguen enterrando a sus méritos. Los compromisos de nunca más de la comunidad internacional se ponen a prueba de manera constante y frecuentemente hemos fracasado. Hay una gran brecha entre la retórica y la acción. Cada vez que decimos nunca más, de hecho, estamos admitiendo que falleamos colectivamente en la prevención de conflictos y violencias. Solo en el pasado reciente hemos visto actos terribles en manos en Siria, Irak, la República Centroafricana, en Jerez, en el Sur, en Yemen, solo para sacar a los virus. La adicción más importante es que como comunidad internacional tenemos que actuar con mayor antelación. Esta acción no puede comenzar solamente cuando somos testigos de atrocidades que se ajustan a la definición de genocidio. Como por ejemplo el volante de 1994, cuando casi un millón de personas fueron masacrales en pocas semanas bajo la mirada distraída del mundo. El hemocidio de los crímenes aberrantes surgen de procesos que se desarrollan a través del tiempo. Las semillas de la discriminación, del racismo y del odio son plantadas, regadas y se dejen crecer. Hay que actuar antes que la situación llegue a la violencia a un punto de no retorno. Debemos prestar mucha atención cuando los discursos políticos y hasta las discusiones personales empiezan a separar a los seres humanos entre nosotros y ellos. El holocausto no comenzó en Auschwitz. Inició con las mentiras y la propaganda, con los peculicios, la discriminación, el desprezo de las personas con las leyes que precedieron la actriz a la Nacht, la noche de los cristales. Inició con las manifestaciones de multitudes que dieron una identidad colectiva y una causa, perversas, ciertamente, a gentes que están buscando una identidad y una causa. El poder determinante de la comunicación, de la propaganda, de la manipulación, de las mentiras en la construcción de un ambiente donde personas normales, rectos como nosotros, pueden transformarse en corporadores interdictos, ignorando la humanidad de otras personas y para ellos, es exactamente el tema de esta exposición, que se llama el estado del engano, el poder de la propaganda nazi, aquí vamos a inaugurar en pocos minutos. Hoy tenemos que estar más que nunca atentos y vigilantes. Cuando los gobiernos se quedan distantes de la gente, de sus necesidades y sueños, millones de excluidos terminan buscando otras referencias. La globalización de las últimas décadas ha sido asimétrica. El dinero se mueve libremente por el mundo, bienes y servicios también por relativa facilidad, pero los movimientos de personas son severamente limitados. Las empresas pueden ir por el mundo buscando pagar los salarios más bajos, pero los trabajadores ya pueden ir en busca de sueldos más altos, basta solo un poco de seguridad para sus familias. En las crisis, las personas tienden a buscar sus identidades más primordiales, se aferman a las creencias más básicas, conectadas a la religión, costumbres, tímido, idioma, tribulo. Es un término muy fuerte para los demagogos. Las palabras costumen muros cuando ellos, nosotros, diferente de nosotros, se convierten en el blanco de odio, racismo, xenofóbico. El resurgimiento de fenómenos de antisemitismo, principalmente en Europa, es grave y alarmante y debe ser combatido con energía incansable. Así como lo que presenta racismo y discriminación contra los musulmanes, los quitanos, los refugiados o los vivos gigantes, sean ellos africanos o latinos. Señoras y señores, para avanzar en un mundo más justo, fraterno y solidario, no podemos nunca olvidar las tácticas elecciones de la historia. Fue por eso que las Naciones Unidas crearon, hace 12 años, el programa de divulgación sobre el holocausto, que el día 27 de mayo se convirtió en un día internacional conmemorado en todo el mundo. La preservación de la memoria es fundamental para la construcción del futuro de Europa. Me permitan ver un mensaje del secretario general de la Organización de los Estados Unidos, Antonio Gutiérrez, en ocasión de este día. Hoy, honoramos a las víctimas del holocausto, una tragedia sin paragón en la historia de la humanidad. El mundo tiene el deber de recordar que el holocausto fue un intento sistemático de eliminar al pueblo judío y a muchas otras personas. Sería un peligroso error pensar que el holocausto fue un símbolo producto de la locura de un grupo de criminales nazis. Más bien, por el contrario, el holocausto fue la culminación de milenios de odio, culpabilización y discriminación de los judíos, los que ahora llamamos antisemitismo. Por desgracia, y en contra de nuestro propósito, el antisemitismo sigue proliferando. También estamos viviendo un momento muy preocupante del extremismo, la xenofobia, el racismo y el obvio dirigido a los grupos musulmanes. La irracionalidad y la intolerancia están de regreso. Esto va totalmente en contra de los valores universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nunca podremos permanecer callados en diferentes ambas del sufrimiento humano. Siempre debemos defender a los vulnerables y elevar a los virtudos ante la justicia. ¿Y cómo se pone de relieve con el tema de la conmemoración de este año? Un futuro económico depende de la educación. Después de los errores del siglo XX, no debería darse cabida a la intolerancia en el siglo XXI. Les puedo asegurar que, como Secretario Nacional de las Naciones Unidas, estarán en la vanguardia de la batalla del confinante-semitismo y todas las demás formas de obvio. Construyamos un futuro de dignidad y laudar para todos, que honremos así a las víctimas del ocaso, las cuales nunca permitiremos que caigan en el olvido. Antonio Gutiérrez, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias.